¡Mira mi marcha! 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 ¡Pero mira mi marcha! ¡Que no, que no, que no! ¡Mira mi marcha! ¡Oh, oh! ¡Marcha! Let's go Yo me levanto y me voy pa'l banco Saco dinero y yo me lo gasto Yo me mareo Mientras canto Yo me meneo Yo me levanto y me voy pa'l banco Saco dinero y yo me lo gasto Yo me mareo Y mientras canto Yo me meneo Y sigo bebiendo En la plaza Las peñas repartía la sangría Yo ya no quería Que se la beba a tu tía Ya andaba Del santeo con mi amiga la padilla Y mira mi marcha ¡Mira mi marcha! 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 Mira mi marcha, pero mira mi marcha Mira mi marcha, pero mira mi marcha Mira mi marcha Ponte cinturón Mira mi marcha